Si te vas a casar, ¿qué tal grandes descontos en tus muebles? La renta de tu esmaco, la hechura de tu vestido de novia, en el pastel y hasta te regalan los anillos. Acércate a Muebles Dico e inscríbete en el Club de los Novios, porque Muebles Dico es tu padrino. Muebles Dico, Dico es Dico, la monía.